Son las 12 con 48 minutos, nos faltan todavía 30 kilómetros para llegar al puerto de Acapulco. La fuerza del viento es ya bastante grande, se siente como nos mueve la camioneta, es la potencia de un huracán categoría 4 o 5. Son las 5 de la mañana con 15 minutos y finalmente pudimos llegar hasta Acapulco, Acapulco Diamante como le conocemos. Y es impresionante la devastación que encontramos. Hay decenas, no sabemos, quizás cientos de negocios que quedaron como este, completamente destruidos. Así se veía el aeropuerto internacional de Acapulco al amanecer. Fue horrible el huracán. Trabajo en un hotel, pero el hotel se deshizo. Gracias. 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 Gracias.